Una ofensa al Presidente del Estado, como sucedió hace poco con el Vicepresidente, no se encuentra en el marco de la libertad de expresión y es una injuria y como tal es un delito de orden privado que solo puede ser querellado por la víctima. Ofender o arrojar con cosas a alguien es un acto fuera del derecho a las manifestaciones pacíficas, contrario al artículo 30 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es de ponderar que el Viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, haya expresado que no se iniciarían procesos, lo que hacía pensar que todo concluiría con el arresto de RCHJ por ocho horas, como señala el artículo 225 del Código de Procedimiento Penal. La Autoridad Judicial de Instrucción, al haber señalado en la audiencia cautelar que faltan elementos, se refirió a elementos suficientes sobre la participación del imputado en el hecho, conforme señala el numeral 1 del artículo 233 del procedimiento penal, lo que implica actividad procesal defectuosa en la imputación atribuible al Ministerio Público.